Estamos agradecidos por que sea nuestra compañía en este trabajo informativo que realizamos. Le compartimos la siguiente información. A través de las redes sociales, el orotinense que esté en cualquier parte del mundo, podrá a partir de diciembre de este año, recordar y mantenerse actualizado de todo el acontecer en el Cantón. Y esto gracias a la revista histórica cultural que se está ya preparando. La revista que será digital también saldrá impresa. Es una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de la UNED en Orotina, que ha conformado una alianza con la Fundación Fiebre por el Tren y esta emisora Orotina Online. Rosalín Baltodano, tutora de la Cátedra de Historia de la UNED, nos ofrece otros detalles sobre esta revista histórica de Orotina que se publicará en diciembre. La revista cultural orotinense nace como iniciativa de una recopilación de fotografías dadas por todos los integrantes de la comunidad para poder rescatar mucha de nuestra historia del cantón orotinense que hasta el momento nadie ha buscado cómo rescatar esa historia. La revista trata de temas como infraestructura, la parte agrícola, la parte cultural, la parte educativa, personajes muy importantes que se dieron a conocer en Orotina, principalmente con lo que fue el ferrocarril, que fue uno de los aspectos más importantes que nace en Orotina. Esta revista en este momento se encuentra en la etapa de inicio, donde estamos ya escogiendo los temas para poder editarla. Principalmente podemos iniciar con lo que es el ferrocarril, que es muy importante para la comunidad. La fecha la tenemos ya para el lanzamiento lo que es en diciembre, el 9 de diciembre, con la inauguración del árbol de Navidad que realiza la municipalidad. Entonces en conjunto hacerlo ese día. Y también un tiraje impreso como primera edición. La revista...